Música Se han confiado, había ahí dos jugadores de Tornocha que estaban más cerca del balón que Jorge Martínez pero al más listo Yefri, hay que tirar, Yefri, hay que tirar y si no haces, pues mucho mejor Vale, a recibir Jordá Imagina Omar Ló, a la otra llamas Jordá, Yefri Esta sí, esta sí Y profesionales o profesionales de esto Eso es verdad Tony Napsler, balón pa... Hoy va... Estamos, el poder de los dioses, Goodpower haciendo un matazo aquí Lo salva, Joel, lo salva Jordá y al ataque Martínez Omar... No, pero Joel sí No entra, el rebote es para... Ponte de entrada Martínez ha vuelto, eh Guau, guau Lo imparable, imparable No, rebote para Martínez Esto vuelve a la... a Powell En el ataque, 7 segundos ¡Qué manejo de balón! ¡Espectacular! ¡Está jugada Vinos! Sí, esto es lo que necesita el equipo ahora mismo Canastas rápidas, intentan correr Para ello, lo primero es asegurar el rebote Algo que no ha sido capaz de hacer durante estos 35 minutos Muy buena acción ahora Muy buena cadena esta, hierro en suelo Martínez a tabla Centro Cuatro arriba Y falla Y falla Y hace que te lea, pero la carga va a Jorge Martínez A la fácil parar es Llorra Llorra Qué machaca Martínez, no era Pérez Jorra Omar... De fantasía jugada Vinosguerra.com Allá va Jorge Martínez Qué bueno el pase Machacando el aro Omar Llor Última del primer cuarto Será de Ponferrada ¡O Omar Llor! ¡Marllor del falta personal! ¡Enorme! ¡Gorda! Nueve para Martín ¡O Omar Llorra! ¡La onda se juega! No tampoco El rebote en este caso Para Guillermo Bastante Corriendo ya Ponferrada Tiene la opción de adelantar Al equipo Melillenza Al descanso Qué bien la asistencia Por debajo de las piernas La herrera de tres Corto La contra de Jorda Cornada Solo Bayamate Recupera a Omar ¡O Omar se cuelga del aro! Y anota dos Seis cerrada Está en contra de Javier Ahí No salió bien de la presión Sí La defensa Al hombre de Javier Maya Llega Ojo ahí Se queda con el hombre pequeño Se queda con el hombre pequeño Se queda con ahí Se entiende Se recupera ¡O Omar! Se puede a velar Y se pone a uno Ponferrada Primato No consigue la canasta El rebote para Aldebró Y ahí está Omar Ló Que la machaca Esto que no anota La recupera Martínez ¡Qué listo Martínez! ¡Qué caño! ¡Qué bola para Aldebró! ¡Que se cuelga del aro! ¡Para anotar dos más! Martía La tiene Alex Jordá Importante 5-1 La primera ventaja Para hacer el torneo La tiene Jordá Bueno, para mí que lleva bastante ¡Omár Ló! ¡Omár Cabilo! ¡A correr! ¡A correr! ¡Se va a acabar! ¡Se va a acabar! ¡Final del partido! A ver qué le tienen los árbitros Puede ser tapón ilegal Queremos saber ¿Vale o no? ¿Vale o no? ¿Vale o no? Para decirlo ya por Dios ¡Madre de Dios! ¡Qué final de partido! ¡Final! ¡Victoria merciana! Se pasó de vueltas Y falló Un tiro creo que bastante importante A todo esto se va consumiendo el tiempo Ya son 3 minutos y medio nada más 3 abajo para la palavera No, qué decimos Estos minutos ya son de eso De los valientes, ¿verdad? Como es Más que de los... Bola para Jeffrey De 3 ¡Vengo! ¡Vengo Jeffrey Gustavo! ¡Sobre la bocina! El último toque al juego de Rodrigo Aunque la bola va a ser para Jorge Fernández Y ha metido la directa ¡Oh, que se vuela por carne! Segundo mate Espectacular este de chico, ¿eh? ¡Vengo! 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 ¡Vengo!